Nosotros, un poco, porque yo encontré en la página de ellos este evento, pregunté si podíamos participar, me contestaron al toque que sí, que podíamos ir, que estaban felices de que fuéramos, así que ahí nomás nos pusimos a trabajar con los chicos y estuvimos allá durante... El evento se realiza tres días, nosotros fuimos solo dos. ¿Y de qué se trata? ¿Es una fiesta? ¿Qué es? Mirá, esto en realidad es una... Depende de cultura y turismo de la Municipalidad de Carlos Paz y es un emprendimiento, digamos que ellos... Se llama Eventos Carlos Paz. Y organizan todo tipo de eventos, dentro de los que está el encuentro de coros y danzas italianas. Después encuentros de danzas árabes, también en la parte deportiva, encuentros de coros de adultos. Digamos, tienen un calendario durante todo el año, todos los meses o algún evento realizan. Es una cosa distinta porque lo que más se trata es de compartir distintos momentos, en los almuerzos, en la cena, hasta en el mismo hotel. Y bueno, para nosotros fue una experiencia bastante rica en todo sentido. ¿Eso fue allí mismo en Carlos Paz? En la ciudad de Carlos Paz, nosotros estábamos en un hotel donde había cinco delegaciones de las ocho. ¿Qué había? Había ocho delegaciones. Nosotros cinco estaban en ese hotel. Por lo tanto, ya te digo, compartíamos el almuerzo y el desayuno, los pasillos, con esta gente. Y bueno, ya tengo una experiencia totalmente diferente a lo que uno hace cuando se hacen los encuentros de colectividades, que uno baila su grupo y después ya algunos se van, otros se quedan, otros... No hay una interrelación así. En cambio, en este caso, sí. Y después ellos tienen muy bien planificado todo. O sea que no hay pérdidas de tiempo, no hay demora. Ellos ya tienen todo organizado de manera que uno llega y está todo previsto. Sirve, como decís, no solo para conocer, sino hacer contacto. Por ahí ustedes pueden invitar a esos grupos que algún día nos visiten. Por supuesto. Mirá, no eran todos de danza, éramos tres de danza. Uno de Olavarría, uno de Rafaela y los otros eran coros. Nosotros con los coros, digamos, nos quedamos realmente asombrados. Son coros de personas mayores, la gran mayoría son de personas adultas. Osvaldo decía, qué raro, dice que justo tantas personas mayores. Pero bueno, los italianos, digamos, que todavía conservan sus raíces, somos mucho más mayores que menores, digamos. Y el coro Beneto de Rosario, un espectáculo impresionante. Y bueno, es la experiencia de estar... Vos sabés que fuimos a las cinco y media de la tarde, eran las dos de la mañana, y nadie dijo... Yo tenía nenas de nueve años, nadie dijo, estoy cansada, tengo sueños, estoy aburrida, nada. Eso para mí fue fantástico. ¿Y fueron padres también? Sí, fueron algunas mamás, y fue Osvaldo, porque en esa noche había, además de compartir el espectáculo, una cena de camaradería, y luego una noche de talentos. Donde cada uno de los grupos volvía a mostrar algún talento. Y bueno, yo no sabía qué hacer, entonces quedaba un lugar y le digo, Osvaldo, vamos conmigo. Le hicimos tocar una canción italiana que es la romanina. ¿Siempre va con el acordeón? Sí, esta vez sí. No, él nunca va con el acordeón, pero esta vez lo logramos. Y entonces repartimos la letra, que está además de decir que la conocían todos, porque coreutas, y además de eso, que la romanina es una canción italiana como cuando nosotros cantábamos, ama mi esperanza, ama mi amor. Así que todos a viva voz cantábamos, todos juntos. Bueno, eso fue también una experiencia. Las chicas cuando yo les comenté, me decían, y bueno, pero no les caía mucho. Pero cuando vieron que toda la gente se prendió a cantar, estaban encantadas. Y ellas también, ¿viste? Hacían lo que podían. Bueno, ¿y cuántas fueron entonces acá? Bueno, chicas llevábamos diez. Y fuimos en minibus con Norma Capelino. Claro. Fue Osvaldo y yo, y cuatro mamás. Y la bebé de una de las chicas. ¿De las integrantes? Sí, sí, sí. Tenemos una integrante de dos años, ahí está. La más chiquitita. La más chiquitita. Que se portó de diez, es una belleza esa nena como se porta. ¿Cómo se llama? Luna. Luna. Nora, ¿tienen prevista alguna otra presentación con el grupo? ¿Sigan ensayando? Mira, nosotros ensayamos todos los sábados, tengamos o no presentaciones, porque lo que nos interesa es mantener un poco la sociedad abierta, que haya actividades y que las chicas, bueno, esto se presentó así, ya estuvimos a la fiesta de la pizza, fuimos a Paraná, a la fiesta de la italianidad en los primeros días de marzo. Bueno, ahora esto, y ayer me comentaba Amalia que había recibido una invitación de la familia piamontesa de Santa Fe para una baña cauda que hacen en julio. Y después vienen para septiembre y octubre, vienen fiestas de colectividad, la fiesta del inmigrante, así que pensamos que vamos a ir a participar. Y estamos siempre dispuestos para lo que nos necesiten, alguna institución que quiera, o de los pueblos vecinos, que festejen sus centenarios, todos nosotros estamos siempre dispuestos para ir, porque estamos preparados, o sea, hacemos dos o tres ensayos de lo que vamos a presentar y nosotros estamos preparados. Qué bueno. Bueno, Nora, muchas gracias y felicitaciones. No, a ustedes muchas gracias, porque nos interesa también difundir lo que hacemos.